¿Qué es la temporada anterior? Siempre ir para adelante, ir mejorando y hay que trabajar para eso. Creo que con esfuerzo lo podemos conseguir y estar mejor este año. ¿La incorporación de jugadores importantes como ellos pueden ayudar en la zona de volantes para tener más creatividad, más asociación para ofender al rival? La verdad que sí, todos los jugadores son importantes, todos los que llegan, llegan a sumar muy bien al equipo y creo que eso hace mucho bien. Seguramente para los que viven en esta etapa. ¿Qué dejó de experiencia, los minutos que alcanzó en esta segunda etapa del año pasado? La verdad es jugar lo más lindo y aprovechar, se trata de aprovechar al máximo. Me sirvió mucho el tiempo que jugué el año pasado y ahora sí se puede decir con un poquito más de experiencia que meterle más ganas para jugar más este año. ¿La sudamericana quedó esquiva la temporada anterior? ¿Será ese el objetivo para esta temporada? Y la verdad este es un buen punto la sudamericana, nos quedamos cerca el año pasado y creo que este año podemos conseguir más cosas.